¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adoro? Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kike Pavón y te invito a ti que vives en Argentina este próximo 25 de noviembre a que te unas a la marcha por Jesús, a que hagamos ruido por el amor de Dios en todas las calles así que no sé qué planes tienes pero este 25 de noviembre yo marcho por Jesús ¡Gracias!